De los Andes Cooperativa presenta El Camino del Café, radio que informa, educa y entretiene a la comunidad cafetera del suroeste antioqueño. El Camino del Café, unidos es mejor. Amigos, ¿qué tal? Es un placer estar de nuevo con ustedes a través de la radio, a través de este espacio denominado El Camino del Café. Un saludo cordial, les extiende Víctor Hugo Obando Palacio en la que es la última emisión del año 2018. Así es, pero ustedes no se preocupen porque a través de esta emisora, la próxima semana, continuamos con todo el despliegue informativo que ya caracteriza nuestro espacio radial. Muy bien, vamos a escuchar en primera instancia a Gustavo Patiño, que es además el presidente del Comité Municipal de Cafeteros. Como también lo saben, es delegado de los Andes Cooperativa y es un líder en la vereda San Pedro Abajo, Corregimiento Santa Rita. De la mano de otros líderes cafeteros, hizo la gestión respectiva para la consecución de este sobreprecio. Estos son los detalles que bien nos comparte don Gustavo. Víctor, una noticia muy especial y es que pudimos conseguir un cliente que les va a comprar café a estos productores asociados de la cooperativa. Y con un sobreprecio de 40 mil pesos que se debe entregar en el punto de compra de Santa Rita, es aprovechar el momento, nos da la posibilidad de mejorar los ingresos. Hoy con estos precios bajos del café, 40 mil pesos en carga, va a ser importante. También es decirle a estos asociados de que el cliente, una de las condiciones que coloca es que deben de ser caficultores menores de 3 hectáreas de café. Ellos se quieren enfocar en los pequeños, entonces no es que discriminen los de 3 hectáreas hacia arriba, sino que él quiere un café bajo unas condiciones especiales que para el cliente cree que son los caficultores pequeños los que los puede proveer. Básicamente son un café que tenga casi cero químico, que esté muy bien administrado y que goce de muy buena taza. Entonces Víctor, yo pienso que la invitación acá es para todos esos asociados que se acerquen, que los cupos también es limitado, porque son 150 mil kilos de café para los asociados de la cooperativa de Santa Rita, menores de 3 hectáreas y creo que los de Buenos Aires también. Ese precio comenzó a operar a partir de ayer y digamos de que el sobreprecio le está entregando a la hora de venta. Aprovechen la oportunidad, aprovechen esta negociación que pudimos hacer. Y digo que pudimos hacer porque el cliente nos contactó directamente, nos colocó las condiciones, fue así como fuimos a la cooperativa y tratamos de organizar las cosas. Los listados que inicialmente nos pidieron de productores menores de 3 hectáreas para que se pudiera llevar adelante la negociación, agradecerle a Juan David, nuestro herente, y a Luis Alfredo González, que es nuestro presidente del Consejo de Administración, que dieron aval para que este programa se llevara a cabo. Muchas gracias y una feliz Navidad para todos los asociados de la cooperativa de los Andes. Y ha llegado el momento de escuchar a Ramón Alexander Acevedo. Él es delegado y además de eso, consejero o miembro del Consejo de Administración de los Andes Cooperativa, que también tiene su respectiva declaración frente a este sobreprecio. No, Víctor Bea, es un programa que salió a raíz de que tres personas que han estado pendientes de los campesinos, del gremio de los asociados, pensamos en que hay que retribuirle algo al campo, y más a estas familias cafeteras. Ahí están los delegados Patiño, Gustavo Patiño, está Luis Alfredo González, y mi persona Ramón Alexander Acevedo, de los cuales nos hemos puesto la tarea de que hay que llevarles cosas buenas a los asociados, y pensamos que en estos tiempos de crisis, de tiempos bajos, era bueno meterle un proyectico de un sobreprecio. Ese sobreprecio en qué consiste, en que se le va a dar 40 mil pesos por encima a como estaban vendiendo el café los asociados. Un ejemplo, hombre, que estaba a 760, 780, ejemplo, solamente es un ejemplo, entonces que sea 760 más los 40 está vendiendo alrededor de 800 mil pesos. O sea, eso varía pues de acuerdo a cómo está el tablero, pero el sobreprecio siempre va a ser los 40 mil pesos. Se hizo énfasis en la zona de Santa Rita y Buenos Aires. Solamente es para esas dos zonas, porque nos metimos en el cuento Luis Alfredo, que es el presidente del Consejo de Administración, yo como miembro también del Consejo, nos metimos en el cuento de que hay que, uno cuando se mete en esos espacios, un líder no es el que causa problemas, es el que construye que hayan, ¿cómo le explicará yo ahí?, que hayan como retribuciones a eso. Entonces, el verdadero líder es ese, el que construye soluciones. Y la solución yo creo que es construyéndole, es llevándole plata a los cafeteros. En épocas de precios bajos, lo que se necesita es rentabilidad y esa es una alternativa. Sí, porque nosotros no podemos llegar a estos espacios a crear problemas, tenemos que dar soluciones y eso es lo que encabeza el presidente Luis Alfredo, de la mía, de Ramón Alexander y Gustavo Patiño, estuvimos pensando en eso. ¿Por qué se dio esto? Hombre, porque gracias a Dios a esta inauguración de la central de beneficio vinieron gente importante, gente que le gusta que uno le cuente la historia de los cafeteros. Y empezamos a hacer alianzas con ellos, a hablarles, a contarles, eso nace alrededor de tomarse usted un tinto con ellos y contarles la historia. Y ellos dijeron, no, le queremos apostar. Y entonces nos dijeron, ¿y cómo cree usted que le podemos retribuir a esta zona? Y le dije, yo no, lo más benéfico para esta zona es que lleguemos con un sobreprecio, porque el cafetero hay que llegarles con plata, para que empiece a tener alguna margen de rentabilidad en estos precios. No dejando de pasar que hubo otro grupo de personas que nos ayudaron mucho, en cabeza de nuestro señor gerente Juan David, que es un cliente que para mí ha sido empoderado de la cooperativa, muy respetuoso, muy responsable, porque ante todo ese señor tiene un respeto ante toda la gente. Y cuando uno respeta a la gente, uno crece, y crece socialmente, moralmente, y eso es lo que ha hecho Juan David. Miguel, Miguel también, que esa es la parte que maneja la trilladora, también juega un papel muy importante ahí. Y Fernando, Departamento Social. Son un equipo de personas que han estado dándole, dándole a esto, y ya el sábado promedio, 7 de la noche, dio frutos, que ya empezó a salir los listados. Y en este momento estamos comprando café ya con eso. ¿Hasta cuándo va la estrategia? Víctor, yo creo que estamos tratando de irnos a cubrir parte de la traviesa, porque tenemos que ser realistas de que estas zonas, algunas zonas, por ejemplo la de Buenos Aires, la parte baja, ya no salió el café. Entonces no podemos dejar estos cafeteros tampoco a la deriva también, pero tenemos que darle una esperita siquiera aparte de la traviesa. Solamente el café que se ha entregado en Buenos Aires, en el caso de la zona mía, porque eso ha sido como la meta mía, como el legado, yo me empoderejo de mi zona de Buenos Aires, y ese es el regalo que se les llevó en esta Navidad a esa zona, porque fue para toda la zona de Buenos Aires. El que entregue en el punto de compra de café de Buenos Aires. Y a las mujeres socias de la cooperativa estamos tratando de que el cupo sea dobleteado para las mujeres. Queremos que las mujeres empoderen más de esos espacios, que lo adquieran más la cooperativa. Entonces es una forma de contribuirle, retribuirle, a que ellas sientan de que si las quieren, las respetan, y que quieren que cada día más crezca esta parte social en la cooperativa. Qué bueno, 150 mil kilos pensados para beneficiar al pequeño caficultor, ¿no? Sí, señor, solamente para el pequeño, porque eso sí hicieron muchos énfasis estas personas que nos dieron este sobreprecio, que solamente querían apostarle al pequeño por el problema de que el grande, el mediano, no lo beneficia, pues no tiene esa posibilidad de beneficiarlo también como el pequeño, que es muy artesanalmente. Y fuera de eso, el pequeño en este momento lo están como tomando estos cariñitos, es porque no tira tanto glifosato, todos esos venenos que nos están castigando tanto en la tasa para sacarlo a otros países. Eso es gestionar, eso que usted dice de tomarse un tinto, conversar, mostrarle la realidad al empresario, eso es lo que se llama gestión y es lo que se está logrando. ¿Resultados? No, pues los resultados, imagínese, Víctor, usted en esta época, usted llegar con un sobreprecio de 40 mil pesos, hombre, y es que a uno lo eligen en estos medios es para que trate de llevar proyectos para la zona, porque el que llegue a estos espacios, a solamente a venir, a sentarse y a pulpitrear, no debe estar en estos espacios. También quiero compartirle otra noticia, la cubierta del punto de compra de Buenos Aires va. ¿La van a cambiar? Sí, señor, se va a cambiar por una teja en este momento, que es lo más moderno que hay, porque es que Buenos Aires no tiene techo. Me da pena ese techo de Buenos Aires, pero ya, también, ya va. Ya cumplió su ciclo, ya que venga a teja, supongo, térmica, para conservar con mejores propiedades el café. Sí, señor, y así va, ya está aprobado. Qué bueno, un proyecto, sabemos más o menos, la inversión que tiene que hacer ahí que la cooperativa. Más o menos 180, 200 millones de pesos puede estar alrededor de eso. Vienen cosas mejores también. Perfecto, bueno, Ramón Alexander, muchas gracias y esperamos tenerlo por aquí más seguido en el camino del café. En tiempos de precios poco rentables para el café, obtener un precio por carga de 850 mil pesos es increíble. Es buen precio. De los Andes Cooperativa invita a sus asociados a hacer efectivo su derecho a vender hasta mil kilos de café por 850 mil pesos. Así como lo oye, acérquese a nuestros puntos de compra y pregunte por esta iniciativa única y exclusiva para todos los asociados a De los Andes Cooperativa. De los Andes Cooperativa, unidos, es mejor. El camino del café. Bueno, y nos acompaña ahora en el camino del café, José María Restrepo Ramírez, quien es miembro del Consejo de Administración de De los Andes Cooperativa y quien tiene también unas notificaciones, una información importantísima para dar en torno a la central de beneficio del café. Ya hemos escuchado todo al respecto a los protagonistas, que son los mismos caficultores, al ente administrativo, pero es tiempo también de dar precisiones de mucha valía porque usted sabe traducirlos al lenguaje coloquial que entendemos todos. José María, bienvenido. ¿Y de qué se trata entonces? Víctor, muchas gracias por invitarme a este programa, saludar y darle un feliz año a todos los caficultores asociados a esta gran familia cooperativa del café. No, cerramos un año con grandes proyectos como es la central de beneficio La Chaparrala. Esta central de beneficio está visionada, eso es la visión en el plano estratégico construido por los delegados, construido por el Consejo de Administración y construido también por la gerencia, donde empezamos a hacer pinitos y a visionar este plan central de beneficio, la chaparrala que va a beneficiar, por así decirlo, a todos los asociados de la cooperativa de caficultores de Andes. El café hoy en el mundo se da a través de una trazabilidad y una homogeneidad y ahí vamos a mejorarle los precios a nuestros caficultores asociados a la cooperativa de caficultores de Andes. Vamos a tener un impacto ambiental porque vamos a descontaminar la cuenca de La Chaparrala. Es la cuenca más importante que tiene este municipio de Andes donde surte el agua que tomamos todos los andinos en la parte urbana. Entonces es ese ambiente, ese impacto ambiental, donde estamos buscando siempre descontaminar las cuencas hídricas de nuestro municipio. Vamos a tener una calidad de vida de los caficultores. Los caficultores que están en esta zona, en La Chaparrala, van a estar más tiempo con sus familias, van a llevar el café a su central y pueden dedicarse a hacer otras labores de campo. Esos pues somos prácticos haciendo otras cosas y nos va a rendir mejor el tiempo. Hay compradores o tostadores para venderles un café totalmente homogéneo, trazable y eso significa mejores precios para los caficultores. Vamos a traer nuevos clientes. Esta es la forma, Víctor, de lograr posesionar este café a unos mejores precios. Es traer lo que nosotros tenemos ya hecho, construido, con el esfuerzo de todo un gran equipo. Entonces vamos a traer unos clientes para que conozcan esta central de beneficio y así vamos a poder ofertar nuestro café de esta cuenca, La Chaparrala. Vamos a tener una cantidad de clientes que al final nos van a ayudar a tener unos mejores precios. Y también estamos aportándole a la ciencia. Aportándola a un proyecto demasiado, digamoslo así, científico, que es una de las centrales más modernas a nivel Latinoamérica. Y también estamos aportando a la construcción de la PETAR, planta de agua residual. Es una planta totalmente que vamos a quedar nosotros en el municipio de Andes con ese desarrollo científico, donde somos los pioneros a nivel nacional y, digamos, a nivel internacional, donde vamos a posesionar una planta de agua residual que van a tener todos los componentes de la ciencia y a esto le estamos aportando. O sea, que la Cooperativa de Caficultores de Andes también le aporta a la ciencia inversión privada, se conjunga la parte de la ciencia y se conjunga toda la parte de la parte de los asociados y la cooperativa, donde una empresa del sistema solidario le apunta a todo este desarrollo industrial, este desarrollo empresarial del campo. Vamos a llevar tecnología, vamos a desarrollar empresa en la parte rural, no en la parte urbana, sino rural. En marcha de todo este beneficio de café vamos a generar empleo para la región y vamos a crear más fuentes de empleo. Entonces, la Cooperativa de Caficultores siempre le apunta a hechos reales y concretos. Crear empleo, que es lo que tenemos que tener una visión en este país, de crear empresa para crear empleo en el sentido de que tengamos a nuestras personas, a nuestros asociados, que tengan una oferta de empleo más amplia. Muy bien, ahí abordado todo lo concerniente a la central de beneficio de café y el punto de vista explicadito, como nos gusta, de José María Restrepo Ramírez, líder cafetero y miembro del Consejo de Administración de los Andes Cooperativa. Otra cosa importante, Víctor, con la construcción de estas centrales de beneficio es empezar a crear programas. Tuvimos un programa que se llama Café Ingreso en la central de beneficio de Ciudad Bolívar este año. Café Ingreso es un programa de un tostador, de un cliente específico, donde beneficiaron a más de 300 caficultores y les compraron el café a millón de pesos. Este programa es importante, es un programa que la cooperativa gestionó y estamos en esa gestión también para traer ese tostador a esta central de beneficio. Entonces, con la construcción de estas centrales empiezan a haber más ofertas de programas que van en la vía de mejorar los ingresos y los precios del café a nuestros caficultores, donde estamos en una crisis cafetera, por así decirle, de bajos precios, bienvenidas a estas centrales de beneficio para mejorar siempre los precios de nuestros asociados. El camino del café. Y de esta forma también la cooperativa de caficultores de Andes viene, una de las metas que tenemos durante este año y también las metas que tenemos en el año próximo, 2019, para menguar un poco la crisis cafetera y los bajos precios, es traer tostadores y mostrar lo que la cooperativa está haciendo. Y es por eso que a diario traemos clientes y damos esa gira a las centrales para enamorar a esos clientes del café que producimos en toda esta radiación de la cooperativa de caficultores de Andes y enamorar toda la infraestructura que tenemos. Y también lograr posesionar una confianza, porque los clientes necesitan confianza para poder hacer negocios con las instituciones y con los mismos asociados. De dónde producen el café, si el café tiene un impacto social, ambiental y sobre todo la institucionalidad. ¿Cuál es la institucionalidad que ofrece este café? Entonces por eso es importante que a diario estos tostadores vienen a esta cooperativa y solamente es para lograr hacer un buen negocio y así podemos tener un mejor precio a nuestro asociado. Por un sobreprecio de 40 mil pesos, programa que es nuevo de un tostador donde escogieron dos zonas, Buenos Aires y Santa Rita. Esto se ha dado porque hay una perfilación, hay una referencia de esas zonas. Y de acuerdo a ese estudio que se hace y a ese relacionamiento entre también delegados, consejeros y también la misma gerencia hacen que se enamore ese tostador de estas zonas y son para pequeños caficultores de 3 a 4 hectáreas donde van a tener un sobreprecio de 40 mil pesos y es un programa que empezó ya a funcionar y va a estar más o menos hasta el mes de marzo. Pero estos son programas que se hacen a través de una buena gestión, a través de un buen relacionamiento, a través de una confianza y eso es cuando los consejeros a veces son invitados a esas giras, a unos determinados tostadores y eso significa que ese es el relacionamiento y esos son los frutos que se hacen para después llegar a concretar todos estos negocios. El camino del café Porque a nivel internacional, incluso a nivel nacional, que también tenemos tostadores, la idea es que estas personas tienen ese, es primeramente deben de conocer quiénes son las juntas directivas de esta institución para poder lograr así posesionar un buen café. Y eso es el trabajo mancomunado que se hace entre gerencia, entre delegados y entre consejo de administración. Hechos concretos para lo que yo siempre he dicho, debemos de estar preparados siempre para los bajos precios. Entonces si nosotros tenemos una gran cantidad de tostadores, una gran cantidad de negocios que nos ayudan a apalancar todos estos precios que hoy tenemos en el país tan bajos, en la caficultura, lograremos que los caficultores asociados a esta cooperativa siempre tendrán unos precios altos. En el sentido de que hay unos buenos negocios. Por eso es muy importante todos los programas que tiene la cooperativa. El buen precio, ventas a futuro, los sobreprecios que tenemos día a día en el tablero. Todos estos negocios, estos programas que tenemos y que la cooperativa hoy los está trabajando con un equipo también que hay que exaltar el equipo técnico de la cooperativa, esos muchachos que trabajan incansablemente en el campo para lograr que los caficultores asociados puedan lograr sacar un buen café y así poder competir con todos estos cafés que hay en el mundo para buscar los programas y los proyectos para enfrentar esta crisis cafetera. ¿En qué va lo de la UGPP? ¿En qué va esa gestión que quiere pasar al régimen contributivo a muchos de los caficultores? La cooperativa ha estado con una gran gestión porque nos preocupan los asociados de la cooperativa, siempre nos ha preocupado y siempre hemos estado en la búsqueda de buscar mecanismos de defensa y demostrar que esta cooperativa defiende a todos sus asociados. Aquí tenemos ya todos los costos construidos, donde también es un soporte muy grande que tiene la cooperativa de caficultores y que se la entrega a la Secretaría de Salud para la toma de decisiones, donde demostramos que los costos de producción de la caficultora son demasiado altos en los cuales deben de tener esa herramienta que hoy la tiene la cooperativa para tomar esa decisión sobre todo este proceso de la UGPP. Entonces estamos pendientes de todo eso, de orientar, de ayudar a todos nuestros asociados y ahí estamos logrando, haciendo gestión para que todos los caficultores en este tema logren pasar por la página y la cooperativa es una de las instituciones más organizadas que hay en esta región. Tenemos toda la información de ingresos y ingresos de los caficultores, demostramos que los costos son demasiado altos. Entonces, decirles a todos estos caficultores un parte de tranquilidad, que estamos trabajando decididamente para que no los vayan a retirar de ese régimen contributivo, de ese régimen subsidiado y pasarlos al régimen contributivo, sino que la cooperativa ha estado en esa vía del trabajo mancomunada, mancomunada entre el ente, en este caso estatal, que es el municipio, y también la misma cooperativa, y también ha hecho gestiones a través de la UGPP en Bogotá, haciendo y radicando derechos de petición para que logremos tener así un feliz término sobre esa problemática que tienen los asociados de la cooperativa. Bien. El Camino del Café. Ahí está el testimonio de José María Restrepo Ramírez, miembro del Consejo de Administración, líder cafetero. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en El Camino del Café, un espacio que es vital para que la comunidad cafetera se entere de la realidad en torno al accionar de la cooperativa. Gracias, Víctor, y de nuevo un feliz año a todos los asociados de la cooperativa. Y sabemos que hay crisis cafeteras por los bajos precios y todo, pero estamos trabajando, estamos gestionando. Muchas gracias y un feliz año. Los siguientes son los precios del café para este fin de semana en De Los Andes Cooperativa. Así finaliza esta emisión de El Camino del Café, estimados oyentes, para el día de hoy, 28 de diciembre. Estuvo con ustedes Víctor Hugo Bando Palacio la próxima semana. O como dicen por ahí, el próximo año nos escuchamos de nuevo en esta franja informativa radial de De Los Andes Cooperativa. ¡Hasta pronto! Este recorrido por El Camino del Café finalizó. Los esperamos la próxima semana para iniciar un nuevo viaje con De Los Andes Cooperativa. Porque unidos es mejor. ¡Hasta pronto!